Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Oído los gitanos que vienen a visitar, gitanos como ellos que han querido igualar. Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Oído los gitanos que vienen a su rapa, que llengan las madres para que se pongan muy guapas. Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén.